Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno dice yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo. ¿Acaso no están procediendo como lo haría cualquier hombre? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? El trabajo que haya realizado. Porque nosotros somos cooperadores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Dichoso cuento que el Señor se escogió como heredado. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredado. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Al salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron y Él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos salían demonios, gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda Judea.